Tras dos años de inactividad de la Feria Agostina por la situación de la COVID-19, la Alcaldía de San Salvador informó que volverán a realizar esta actividad. Para ello, autorizaron puestos comerciales como restaurantes, comedores y juegos mecánicos, entre otros. En un primer encuentro con los comerciantes, dejaron en claro los mecanismos que llevarán a cabo para la prevención del coronavirus. Siempre el uso de la mascarilla, la cartilla de vacunación es una de las cosas que estamos dando mucho énfasis. Y la tercera dosis, estamos hablando de entre dos y tres dosis, como mínimo tres para los adultos, dos para los chicos. Según la Alcaldía, aproximadamente 300 puestos serán instalados en el predio anexo al Estadio Cuscatlán, por lo que buscarán redefinir los espacios para evitar las aglomeraciones. Los comerciantes vieron con buenos ojos que se estén desarrollando este tipo de iniciativas de prevención. Había un desorden feo ahí en la albajería. Si aplican como él nos está comentando ahorita, pienso que sí, va a haber una diferencia. Esto está bien también, que vamos a usar mascarilla, tenemos que tener las vacunas, todo eso está muy bien, está muy bien para la seguridad de todos. La supervisión del proceso de instalación de estructuras temporales se realizará a partir del 25 de julio. Estas deberán contar con una red eléctrica óptima y adecuarse a distintas condiciones climáticas, agregaron las autoridades edilicias. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.